Mi vida sin ti no tiene sentido. ¿Quieres casarte conmigo? Mil y una noches no serían suficientes. No puedo vivir sin ti. Te quiero, te deseo, te necesito. Aquella noche en la selva fue maravillosa. ¿Por qué no nos casamos por segunda vez? Eres la geisa de mi vida, Sayonara. No me importa el éxito si tú estás a mi lado. Estoy dispuesto a aceptarte como eres. Mi vida hay cosas inequívocamente americanas.